Y el Procurador General Fernando Carrillo comenzó una cruzada para evitar que la entidad pierda sus capacidades sancionatorias contra funcionarios elegidos popularmente. En un comunicado, Carrillo le dejó en claro al Consejo de Estado que se declara respetuoso de sus decisiones, pero le recuerda que las competencias y facultades sancionatorias de la Procuraduría están blindadas a nivel constitucional. Las funciones de la Procuraduría se mantienen hasta que no se modifiquen las normas constitucionales. Luego nosotros no podemos renunciar a una competencia que es constitucional. Dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Colombia levantar la sanción que la Procuraduría le impuso a Gustavo Petro, Carrillo inició contactos para que el sistema interamericano entienda que las facultades de la Procuraduría tienen prevalencia. Voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes saben, es la última instancia y la que toma decisiones judiciales, porque la Comisión no toma decisiones de carácter judicial, va a haber una definición de fondo en el marco de la Corte Interamericana. Carrillo insistió en que los procedimientos de la Procuraduría están apegados estrictamente al respeto del debido proceso con todos los funcionarios que investiga.